Soy Andreas de Laredon. Soy el creador de VoltaicPlasma.com y también el diseñador del BeautyTech, el dispositivo para hacer tratamientos de tipo estético utilizando plasma. Tenemos ese equipo en todo el mundo, en Australia, en toda Europa, Canadá, también Estados Unidos y muchos otros países. Vamos a anunciar en este video el primer entrenamiento en español, que lo vamos a tener en Colombia, Bogotá, que va a ser hecho por el grupo Bellamed. Y esperamos que os encontraros todos ahí y si tengáis alguna pregunta, por favor preguntarnos durante el entrenamiento. ¡Muchas gracias!